Música 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 ¡Arriba el Estado de México! ¡Chacán! ¡A ver, va a ser un coche de guerrero! ¡A ver, va a ser un coche de guerrero! ¡Para todos! ¡Para los que vienen también a comer a alguien! ¡Para los que aparecen para todos los parques! ¡Hermosa gente! ¡Vamos a echar las rolas! ¡Estoy viendo, se les va a placer a todos ustedes! ¡Etta la madera de los que vienen también a comer! ¡Hermosa gente! ¡Para los que vienen también a comer a alguien! ¡Sanque metros y todos los que vienen en los parques! ¡Gracias! ¡A ver, va a ser un coche! ¡Ah! ¡A ver, va a ser un coche de guerrero! ¡A ver! ¡A ver, va a ser un coche de guerrero! Tu pelo sonido señor, tus ojos son los de cero, tus labios son los de mí, por eso te quiero, por eso te quiero. Tu cintura es mi caridad, tu amor, 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 tu amor. Tu cintura es mi caridad, tu amor, 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 tu Adiós, adiós Mi sufrimiento Cuando tú estás cerca de mí Yo estoy contento Cuando tú estás cerca de mí Yo estoy contento Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Mi sufrimiento Cuando tú estás cerca de mí Yo estoy contento Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós 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 Adiós